Esta entidad que presido, comenzamos con 140 socios y hoy ya hemos pasado a los 240. Estamos en un plan de vacunación que ya estamos casi terminando, donde hay 437 establecimientos que vacunan y en el partido General Las Heras superan las 90.000 cabezas hoy de ganado. Y después con respecto a otros ámbitos, equino, porcino, avícolas, superan los 500 productores. Con respecto a la medida de exportación, la verdad que sorprendieron muchísimo el campo, a todas las entidades. Este viejo tema de los ROES, que es el registro de anotar las exportaciones, y que sean reguladas, realmente vuelve una marcha atrás de algo que se viene trabajando en los últimos años, que había aumentado muchísimo, más que todo las exportaciones de carne. La de grano, indudablemente, curiosamente, en los últimos años prácticamente se llegó a 130 millones de toneladas. Todo eso impulsado, obviamente, por las exportaciones, porque solamente con el consumo interno no podríamos haberlo hecho. Y bueno, es un gran beneficio para el país. Y realmente, bueno, creo que consideramos como entidad que es una marcha atrás a un avance que se había logrado en los últimos 4 o 5 años y realmente nos preocupa. Pero bueno, creo que es un gobierno que no sé si escucha, pero sí resuelve cuando considera que se equivoca. Así que, bueno, nada, la preocupación no la tenemos. Y bueno, mucho más no tengo para informarle. Bueno. Gracias.